yo vivía con papá mis hijos y me maltrataba y entonces quedé en esta situación en chacadito yo como chacadito en la basura yo fui para la negripólita y lo tratan a uno pésimo o sea uno no tiene las cuatro comidas como tenía antes su desayuno su almuerzo y su cena porque vino con la doctora marietta porque ya nos dijo que para pedir ayuda y eso